¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores. En esta ocasión nos encontramos cerca del puente de Lara y nos envía nuestro amigo desde Guatemala. Damos las gracias a esas bellas personas que se han unido últimamente a esta causa de El Salvador estar sin importarles su nacionalidad en este caso. Nos manda un amigo que es de Guatemala pero tomó a bien unirse a nosotros. ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Por aquí disfrutando de eso? Sí, un poquito. ¿Dónde será más cómodo? ¿Dónde, Presidente? De verdad. ¿Cree usted? Venden bolsones también. Sí, vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, recordame tu nombre! ¡Ay, Angelito! ¡Qué barbaridad, Angelito! A la próxima ya no se me olvida, te lo prometo, ¿oíste? ¡Promesa, vaya! ¿Qué rato llegó? Sí, hace un ratito. ¿De verdad? ¿Para abajo venía con la mamá? ¡Vamos y los carrillos! ¡Ah, vaya pescando! ¡Ay, está bien, me parece! ¡Qué galán! ¡Ay, qué rica está la brisa! ¡Ya hay mangos grandes! ¡Bien cargadito el palo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Usted también tiene, ¿verdad? ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! ¡Sí, están casi! Aquí los cocos están ricos, pero se ven bien altos. ¡Están bien altos! ¡Alsísimos! ¡Sí! ¡Alsísimos! ¡Sí! ¡Más, sí, los caras! ¡Vaya! ¡Qué galán! ¡Ya la hicimos! ¡Ya, mamá! ¡Está feo cuando dijo mal! ¡Sí, la verdad, sí! ¡Sí! ¡Ya, Angelito! ¿Qué tal? ¿También ya casi listo para las clases? ¡Ya, el humo! ¡No para la escuela! ¡Sí, ya casi! ¡Ya es feo cuando van, porque van a necesitar mañana! ¡Sí! ¡Ayer les estuve diciendo la mamá los frillizos que estaba necesitando ayuda! ¡Sí, ayer les dijo a mi herido! ¡Estaba bien! ¡Ahorita me dijeron que estoy necesitando! ¡Preocupada! ¡Ah, ajá! ¡Le digo yo! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Le pregunté y no le había hablado a usted! ¡Dije que no le dijeron! ¡Ajá! ¡Me dice! ¡Que no tiene nada! ¡Ya! ¡El señor está sufriendo! ¡Con la ayuda que tenía ella nuestra mamá! ¡Sí, está sufriendo, ¿verdad? ¡Le daba sus bichitas! ¡Le daba un poquito a ella! ¡Ah, imagínese! ¡Y hoy tiene que es un padre! ¡Sí, claro! ¡Ya uno solo ya no es lo mismo! ¡Ya no es igual! ¡Ya no es igual! ¡Más ella con ellos! ¡Pues sí! ¡Los tres de una vez! ¡Ah, y los otros dos! ¡Sí! ¡Puy ellos! ¡Sí! ¡Son bastantes! ¡Sí! ¡Ya vi puestas mamá! ¡Sí! ¡Por eso le digo yo ya no los quiero! ¡No! 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 ¡Ah, bueno! ¿No se ven verdad? ¿A ver dónde andarán? Se van lejos a pescar, quizás. Ayer allá creo que subieron, porque a mí me volví a la policía. ¿De verdad? ¡Ahí te lo conté! ¡Bueno! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Ah! Vamos a ir a buscarlos! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Porque como no sabían. ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, no! ¿De prestos bebidos? Sí, la verdad es que... ¡Eh! ¡Ya rato salió! ¡Sí! ¡Ya rato salió! ¡Ah! ¡Ah! A mí cuando me dicen aquí hay dinero, así es que aprovecho venirme con el dinero, repito. ¡Ah, ah! ¡Sí! En esta ocasión una persona de Guatemala nos manda pies. ¡Ah! ¡Sí! ¿Para los niños? ¡Para los niños! Yo digo que son unos murcos y estos que ellos le dan en la escuela, pero como para empezar juntos. ¡Sí! Que le dan la lista se supone, ¿verdad? Pero a ver, ya la fueron a suerte, porque a él hoy la vuelten a morir. ¡Ah, ya! ¿Y no van al mismo grado? No, este... ¡Ah, a ver! Como un niño de ellos cinco y otro al tercero. ¡Ajá! ¡Ajá! El otro va a ir a primer, con su niño otra vez. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No van al mismo grado! ¡Ah, ya! Este es el segundo ahí. Al segundo ahí. Al segundo ahí, ¿qué? Sí. Así es que con la lista de su niño bien se puede comprar los útiles de un niño, por lo menos, ¿verdad? Ajá. ¿Y va a ir a segundo si puede? Sí, se va a ir a segundo, ¿sí? Sí. Ah, ¿no? ¿Y en tarde llega la vaca? ¿La tarde la vaca? ¡Ay, sí, pobrecita! ¡Ay, sí, pobrecita! ¡Uuuh! Ya no hay comida. Está aguantando hambre, pobrecita. Por lo menos agüita tiene. Pobrecito, pobrecita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo menos mal que soy acostumbrada a ver por lo menos los tengo. ¡Ay, mire cuántos chivitos! ¡Qué bonito! ¡Son bastantes! ¡Son bastantes! ¡Sí! ¡Ya van cruzando a buscar al río, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo llevan hasta allá! ¡De verdad lejos! ¡No lo llevan hasta allá! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no lo llevan con él! ¡Aquí metámonos izquierdo! ¡Vá! ¡Vámonos por acá! ¡Yo digo que por ahí nos vamos allá! ¡Bueno, ojalá! ¡Porque vendió! ¡Aquí metámonos ya vendió! ¡A pescar! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a ver si logramos para la sopita! ¡Dice que los poquitos que ellos agarran lo venden! ¡Ajá! ¡Lo ven ya! ¡Supra las otras poquitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así este es! ¡Sí! ¡Se sufre bastante! ¡Sí! ¡No me paga por eso! ¡Sí! ¡No me paga por eso! ¡Sí! 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 ¡Si el vez uno no quiere tener bastante para abajo! ¡Pues sí tienes razón! ¡Sí! ¡No siempre se puede! ¡Está queriendo la libre sal! ¡Pues cuesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ves que ni azúcar para el café! ¡Ajá! ¡Es verdad! ¡Ni café, nada! ¡Sí! ¡Es bien difícil! ¡Más que los niños ves como no saben cómo piden! ¡Ajá! ¡Cabal! ¡Sí! ¡Y uno te ve gente que va a no tener para abajo! ¡Tienes razón! ¡Es lo que muchos hemos pasado! ¡Sí! ¡Pobrezas extremas! ¡Por eso comprendemos! ¡Ajá! ¡Hay gente que no ha sufrido! ¡Sí! ¡Pero uno que ya se ha pasado por eso ya entiende! ¡Comprende mejor! ¡Sí! ¡Yo no la había visto! ¡De verdad! ¡No había venido! ¡Cómo no había venido! ¡Ya van a estar contento! ¡Niño! ¡Sí! ¡El chiquito como quien te habló con usted! ¡Ajá! ¡Me manda audio! ¡Sí! ¡Lo otro como como! ¡Ajá! ¡Un pequeñito! ¡Un pequeñito! ¡Me manda audio! ¡Sí! ¡Pobrecito! ¡La verdad! ¡Pufren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más que dos tres! ¡Ajá! ¡Después se perdió uno que dije! ¡Que cuando yo le dio tres! ¡Ay sí! ¡Tres regalos! ¡Tres regalos! ¡Se sacó el premio mayor! ¡Tres regalos! ¡Más que! ¡Más que dos! Talvez preguntando los han visto. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No habían visto de casualidad a los tres gritos! ¡No viven! ¿Puedes verlos de los tres gritos? ¡Usted cree que puede eliminar ahí los que había grabado aquí! vamos a ver si los encontramos vamos a preguntar tal vez la señora que está lavando los ha visto ahí están, si están serán ellos, no o le preguntamos a la señora que está lavando la ropa tal vez ella sabe por ahí, ah no, pero lavando, están también por ahí no son, allá están, ¿verdad? ellos están, ¿verdad? ah, pues sí, allá andan ya vimos a los trillis por fuera es cierto, no me han visto, ahorita están pescando y cuando tapan es para pescar, como allá abajo que han tapado ahorita ah, ya se rebocan los trillisos, sí, allá están arriba pescando vamos a ir a ver bueno, estamos por llegar por ahí están los trillisos pescando con su madrecita, con la mamá andan, ¿verdad? y de esta manera se rebuscan, nos dice doña Mari, para vender el pescadito y poder comprar lo básico que ellos necesitan gracias a nuestro amigo de Guatemala por enviarnos a esta bonita misión con estas imágenes vamos a despedir este video volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones para todos gracias a nuestro amigo de Guatemala